Este es un 2005 Saab 9-3. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen un turbo cargador, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, anclaje de asiento infantil, asientos de ajuste eléctrico de 8 vías, aire acondicionado. Y este vehículo tiene menos de 50,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.